circunstancias de la vida los cuales tú ves que se están como como queriendo desviar como para sacarte de tu paz interior pero vamos a lo que vivimos estoy hoy aquí ahora mismo a esta hora 8 y 48 de la mañana casi están prendiendo música para que todo el mundo se pongan a limpiar pero no importa e señores ustedes me ven así y ustedes se dan cuenta como que está pasando muchísimas cosas con respecto a equis personas y ashley no ha dicho nada está bien pero les voy a decir algo es agotante y escuchar ya lo mismo es agotante revivir es demasiado agotante pero les voy a decir que estoy cansado no cansada pero yo no sé cuál sea que qué es lo que quieren lograr que qué cuál es el plan cuál es trato deducirlo y no puedo o qué es a qué me refiero cuando ustedes van a una entrevista antes de ir a esa entrevista usted se autoanaliza usted se sienta y se pone a pensar positivamente porque si usted va negativamente eso se va a reflejar y se va a notar cuando yo voy a una entrevista usted no me encontró una entrevista donde yo vaya aparte de la que ya yo he ido que fue en bradimir hackers que ashley montero habló y no hablé como yo tenía que hablar ashley montero no fue falsa dije las cosas como son nunca mentí que hubieron cosas que en dicha entrevista tal vez se mal se malinterpretaron pero yo lo puedo arreglar yo lo arreglo y lo digo cómo fue que yo quise dejarlo dicho yo te positiva pero lo único que yo me quiero referir es que cuando tú vas a una entrevista hablar acerca de problemas legales trata de hacerlo bien porque porque se sabe cuál es la magnitud y también se sabe lo delicado que es el tema porque lo digo tengo muchas personas diciéndome escribiéndome ashley pero tú accionaste legalmente también sí era muy necesario mis abogados me lo exigían era obligatorio ashley montero hace lo voy a decir tal cual lo dijo en su entrevista le hacen la pregunta pero ashley montero no se le rompió contrato ashley montero no se le rompió contrato nunca salen en una entrevista primero antes de llegar a esa diciendo que el dicho contrato era x persona que no quería que se me rompiera está bien ahora van a otra entrevista decir perdón van a otra entrevista decir a ella no se le rompió contrato porque en ese tiempo dicha persona era gerente como era director general discúlpenme que él fue director general y como yo había actuado legalmente por eso no se me rompió mi contrato o tal vez él se lo llevó lo personal no sé pero les voy a decir algo muchísimo antes de que ashley montero y sus abogados actuarán legalmente allá yo venía con un recorrido de documentos los cuales tengo con fechas y todo de algo así les llegando a mi casa con firmas firmadas por ellos y selladas por ellos tengo algo tengo mis actas todas en mi casa firmada y sellada por ellos los tengo no quiero que ustedes piensen que yo quiero que ustedes contraataques o contraataques no voy a ser clara porque mientras más clara yo soy mucho mejor entienden vengo con problemas legales por ellos por cosas que yo misma y tengo el chat todavía por cosas que yo misma decía me quiero salir y como tú se lo hiciste fácil a las personas cuando tú hiciste tu video que tú se lo hiciste fácil que tú en el mismo video rompiste contrato porque a mí no se me rompió en ese instante tal cual como tú lo hiciste ahí ¿por qué me pusiste a pasar tanto trabajo? ¿por qué me pusiste a gastar tanto dinero yendo con aguacillas porque también tenía que mandarte actas notificadas porque ni así tú querías tampoco romper mi contrato vas a una entrevista a decir no sé si fue intencional no fue si fue de mala de buena forma o de mala forma que tú lo quisiste dejar dicho pero se te respeta te lo digo y lo sabes se te respeta ¿cómo tú vas a una entrevista a decir que mi contrato no fue roto porque yo había accionado legalmente? tú dejas entender que yo accioné legalmente primero y que por un mutuo dicho documento que no se firmó se le llama mutuo acuerdo ese mutuo acuerdo lo crearon ustedes el cual fue enviado el cual fue enviado a mis abogados los cuales no lo aprobaron porque solamente le convenían a ustedes era un mutuo acuerdo el cual a Ashley Montero se le mostraba y era como que Ashley Montero era la causante de absolutamente todo lo que todo lo que pasaba donde a mí era la que me estaba afectando más que a ustedes mismos porque a ustedes eso tal vez lo satisfacía pero a mí no a mí no me satisfacía dicho mutuo acuerdo no fue aprobado por mis abogados así que no fue firmado tienes que decirlo así disculpenme le pasó un inconveniente al celular precisamente en este momento como ya yo les decía a ustedes es que Gracias por ver el video.